Bienvenidos, yo soy H. La Cosedora y el día de hoy haremos un diseño inspirado en los ugly sweaters Son los sacos feos que a mí realmente me encantan y en las uñas más Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! De base tengo este color rojo y voy a usar las placas de H. La Cosedora Esquimo Kisses Inspirada en el invierno y Life is a Party que obviamente está inspirada en varias celebraciones Y trae Navidad Voy a usar también el color blanco para stamping H. La Cosedora porque tiene muchísimo más pigmentación de blanco Aplico el esmalte, raspo, en este caso raspo hacia afuera y recojo Simplemente presiono para que me queden todas las partes en las cutículas y todo simplemente en la misma presión lo giro un poco Ahora aquí estoy usando la parte de la placa de invierno, la parte de cenefas y las estoy uniendo para hacer como esta textura Presiono, voy limpiando, voy una a una, estoy repitiendo la de corazoncitos y de árboles Simplemente ustedes la presionan, en este caso si es como un sello y le hacen presión hacia los lados En este caso yo solamente quiero un reno, limpio alrededor Y lo pongo Recuerden que si ustedes quieren poner el stamping sobre sus uñas, una de las dos o debe estar recién recogido el stamping O ustedes deben ponerlo sobre un esmalte que esté un poquito chicludito, no puede estar tan seco en ambos casos Aplicamos el brillo y realmente este diseño fue súper sencillo porque solo con un tono Espero les haya gustado muchísimo este diseño y déjenmelo en los comentarios Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!